Esas alabanzas, vamos a entonar esta hermosa alabanza que lleva por título Bajo la sombra de Pedro Y habla acerca de ese pasaje de la Biblia donde dice que Pedro hacía milagros ¿Pero qué creen? Que no era Pedro ¿Qué creen que era? El Espíritu de Dios Así que acompáñenos con sus palmas Y gócese mi hermano Mi hermano ya saben, se llama Víctor, pero le gusta que le digan David como el rey Porque dicen que toca el arma Gócese mi hermano, y dice así Gócese mi hermano Alaba a Dios Bajo la sombra de Pedro Y nada los enteros Bajo la sombra de Pedro Y nada los enteros No era la sombra Ni tanto coferro No era la sombra Ni tanto coferro Pero que Pedro quería El Espíritu de Nazareno No era la sombra de Pedro Ni tanto coferro Ni tanto coferro El Espíritu de Nazareno 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 El Espíritu de Nazareno 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 El Espíritu de Nazareno invitamos al Espíritu Santo para que este punto se ponga bueno si, si, nos vamos a gozar con Jesús al placerero si, si, nos vamos a gozar con Jesús al placerero y esas papas nos vamos a gozar con Jesús al placerero nos vamos a gozar nos vamos a gozar con Jesús al placerero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!